¡Hola amigos de Sala Celeste! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con la señora Noe. En la clase del día de hoy vamos a estar aprendiendo el modo correcto de lavarnos las manos. Para ello vamos a necesitar agua, jabón. Yo en este caso voy a utilizar jabón líquido, pero ustedes pueden utilizar en casa el jabón que tengan. También vamos a usar papel descartable. En el jardín vamos a estar utilizando este tipo de papel para secarnos las manos. Y por último, tener cerca un tachito de basura para tirar el papel. ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Paso número 1. Vamos a colocar jabón en nuestra mano. Paso 2. Colocar un poco de agua en nuestras manos y frotar bien para hacer mucha espuma. Paso número 3. Vamos a lavar muy bien nuestras uñas. Para ello vamos a frotarlas muy bien sobre la palma de las manos. Primero sobre una y luego sobre la otra. ¿Sí? Paso número 4. Vamos a entrelazar nuestros deditos y vamos a frotar muy bien entre ellos. ¿Sí? Sin descuidar la zona de las palmas. No olvidemos frotar muy bien en las palmas también. Primero sobre una mano y luego sobre la otra. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la parte superior de nuestra mano. Vamos a frotar. ¿Sí? Muy bien. La palma de la mano sobre la parte superior. Sin olvidar, ¿sí? Los laterales de nuestra mano. Y la parte entre nuestro pulgar y el dedo índice. Vamos a frotar muy bien sobre toda la parte superior de la mano y entre los deditos. Paso número 6. Vamos a lavar muy bien nuestros nudillos. Para ello vamos a entrelazar nuestros dedos y vamos a frotar muy bien los nudillos contra la parte de la palma, ¿sí? De la otra mano. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la otra palma. Podemos repetirlo cuantas veces sea necesario. Paso número 7. Vamos a lavar primero un pulgar y luego el otro. Paso número 8. Ahora vamos a lavar muy bien nuestras muñecas y un poquito más arriba de las mismas. Una vez que terminamos de lavar muy bien nuestras manos, paso número 9. Vamos a abrir la canilla y vamos a empezar a enjuagar nuestras manitos. Sí, vamos a enjuagar muy, pero muy bien para que no queden restos de jabón. Una vez que nos enjuagamos, vamos a agarrar papel descartable y con ese papel vamos a cerrar la canilla, ¿sí? Porque ya no la vamos a tocar más con las manos limpias. Paso número 11. Vamos a agarrar más papel y vamos a terminar de secar muy bien nuestras manos. Y una vez que terminemos de secarnos, vamos a tirar el papel adentro del cesto de la basura. Ahora que terminamos de lavarnos, vamos a tirar alcohol o sanitizante en la canilla y a limpiarla muy bien para eliminar todos los virus y las bacterias. Cuando ustedes vengan al jardín, esta tarea la van a realizar las auxiliares cada vez que ustedes se terminen de lavar las manos. Nos vemos pronto, amigos.